Dame, dame de ti Dame, dame de ti Dame tu corazón Que yo quiero sentir más Ven y dame tu calor Ya no puedo vivir sin ti Entrédamelo de ti Tus besos adoran bien Tu figura de mujer Me trae loco de pasión Dame, dame de ti Lo que nunca esperaba Dame, dame de ti Porque te llevo muy dentro de mi alma Dame, dame de ti Dame tu corazón Que yo quiero sentir más Ven y dame tu calor Ya no puedo vivir sin ti Entrédamelo de ti Tus besos adoran bien Tu figura de mujer Me trae loco de pasión Oh, dame tu corazón Te loco de pasión Tú te leves sin ti Tres, te loco de pasión Te loco de pasión Gracias por ver el video.